Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube por si no me conocen, mi nombre es Yulisa y les traigo una nueva sección que voy a estar subiendo todos los miércoles si así ustedes me lo permiten enviando sus historias esta sección se va a estar nombrando lo que viví y bueno, la dinámica es mientras yo me maquille les voy narrando estas historias que ustedes me van a estar enviando al email que by the way, aquí en la cajita de información les voy a estar dejando todas mis redes sociales y también les voy a estar dejando mi email para que si usted quiere enviarme una historia que sea así de usted, de alguien que usted conoce pues usted me la envíe ahí y así yo la pueda narrar mientras me esté maquillando no más, les voy a dejar saber para que ustedes estén claras que todas las personas que me escriban sus historias van a quedar en el anonimato ok, así que yo voy a estar comenzando con mi historia la cual se va a estar llamando sí, como lo dice aquí el título del video me abandonaron cuando pequeña así que si tú quieres ver y escuchar o escuchar, no ver si usted quiere escuchar esta historia te invito a que sigas viendo y bueno mis amores, bienvenidas voy a estar realizando mis cejas y en esta ocasión voy a estar utilizando esta pomada que es de mi amiguita Luxury Glam ok, so es en el tono dark brown y voy a estar utilizando la misma brochita de ella bueno, cuando yo era pequeña voy a estar hablando de mí quiero romper verdad con mi historia yo nací en el 1987 no más está decir que nací en abril 10 del 87 tengo 33 años ok cuando yo era pequeña bueno, nos componíamos de 9 verdad éramos 9 hermanos los cuales los que vivían con mi mamá eran los hermanitos míos que eran 5 de parte de madre y padre y vivíamos vivían dos que eran de parte de madre ok ellos vivían con nosotros vivíamos en el área de Corozal Puerto Rico en el área de Paramariguito para en ese entonces allá eso era yo le digo que eso era demasiado de bosque por allá entonces nosotros vivíamos allá nuestra familia se componía de 5 bueno, eran 5 éramos 9 porque éramos 5 de parte de éramos 5 hermanos de parte de padre y madre y 2 de parte de madre más mi mamá y mi papá ok so, cuando yo nací mi historia se la voy a estar narrando yo particularmente yo no me recuerdo vivir mucho con mi mamá pues mi mamá cuando ella era pequeña me había llevado a casa de de mi tía que bueno ya mi tía pues que en paz descanse ella prácticamente me crió desde bebé ella me contó lo que fue ella y su hija que ella me mi mamá le dijo mira cuida a la nena que vengo y la busco después y pasaron muchos meses diría yo como 9 meses o más inclusive mi tía me enseñó a caminar y mi mamá nunca apareció eso es lo que me cuenta mi tía para ese entonces cuando ya yo tenía por lo menos 8 o 9 años mi mamá me dejó y ella cuando bueno desapareció mi tía como ya les explico me enseñó a caminar me criaron y todo así que bueno una vez mi mamá le dijo a mi tía llegó así sorprendente supuestamente ella me iba a llevar supuestamente ella me iba a llevar a una cita que tenía en el pediatra así que mi tía pues como mi tía no me tenía por papeles pues le dijo que estaba bien así que mi mamá desapareció conmigo y nunca más volví para ese tiempo pues no volví hasta que bueno lo más que yo recuerdo es que mucho 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 me crió mi madrina tenía mi madrina que para ese tiempo vivía en Orocovi así que lo más que yo recuerdo yo casi no recuerdo casi nada con mi mamá me recuerdo mucho mucho de mi tía y también me recuerdo mucho de mi madrina lo cual yo me quedaba por allá y a veces estaba una semana un fin de semana y luego mi mamá me buscaba y ya una vez yo me recuerdo fíjense les voy a hablar mucho de cómo era mi experiencia o de qué yo pensaba cuando yo era pequeña porque aunque ustedes no lo sepan cuando uno es pequeña uno lo más que quiere es vivir con su papá y con su mamá obviamente verdad que sí yo muy bien me recuerdo que mi papá para ese entonces lo habían metido preso por situaciones que habían pasado que no quiero tocar ya yo lo toqué en mi fanpage lo hice un live les expliqué mayormente casi mis seguidoras conocen bastante lo que vendría siendo mi historia pero yo siempre 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 quise vivir en una casa que estuviese mi mamá mi papá fuésemos una familia pero eso nunca pasaba porque yo estaba así no estaba en casa de mi tía estaba en casa de mi madrina y así sucesivamente y no era algo que era agradable y disculpen pero se me fue el audio de casi todo el video que le estaba realizando bueno para las cejas estuve utilizando este concealer que ven aquí este es en el número 320 ok este que ven aquí yo les estaba contando mientras siga contando voy a estar maquillándome los ojitos voy a echarlas para acá para que ustedes puedan ver bueno la mayoría de los niños obviamente los niños quieren vivir con sus papás quieren tener una familia un ambiente súper súper feliz yo me recuerdo mucho de bueno de pues que me quedaba en casa de mi tía muchas veces me quedaba en casa de mi madrina casi nunca vi esa verdadera familia en lo que vendría siendo vivir con mi mamá y con mi papá con mis hermanos disfrutar en familia eso nunca para mí fue creo que nunca nunca lo viví una vez me recuerdo que fui me recuerdo como el día de hoy fui a una fiesta de navidad yo tenía como alrededor de cuatro años si no me equivoco cinco no me recuerdo muy bien la edad pero lo que sí es que cuando yo me quedé allá voy a utilizar este colorcito de la paleta de Hura Beauty este que vengo aquí fui allá a esa fiesta y me recuerdo como hoy mi mamá viene y me dice mira aquella que está ahí es tu tía y yo le digo sí y le dijo me dice vete dile que te quieres quedar contigo nosotros como niños al fin siempre confiamos verdad lo que nos digan los adultos así que yo fui donde mi tía la primera vez que la conozco nunca me acordé que ella me había criado de pequeña realmente nunca nunca lo supe hasta que cumplí como mis ocho años o nueve si no me equivoco bueno fui donde ella y le dije tía quiero quedarme con usted y ella rápido contigo y ella rápido me dijo sí de verdad quieres quedarte conmigo y yo le dije sí bueno pues sí me fui con mi tía mi mamá me dijo que supuestamente eran unos días así que eso fue lo que yo le dije a mi tía que me quería quedar con ella unos días pues fui me quedé con ella y adivinen qué pasaron pasaron los años y mi mamá nunca me recogió qué les puedo decir cómo viví cuál fue mi experiencia qué pensaba cómo me sentía pues les voy a contar yo al principio me sentía bien porque era como si hubiese conocido el sitio me sentía en paz me encantaba porque mi tía vivía en campo era bien campito y me recuerdo que la casita donde ella vivía era trepada en una colina y en esa colina no había carretera sino había un caminito y a mí me encantaba me encantaba muchísimo caminar por ahí subir y bajar me encantaba me sentía súper y bueno como les iba diciendo me sentía en paz me sentía libre se sentía una armonía súper bonita una vibra súper bonita así que al principio sí me gustaba me gustaba estar ahí pero qué sucede siempre siempre me preguntaba por qué por qué no podía vivir con mi familia para ese tiempo como ya les había dicho mi papá lo habían metido en la cárcel yo era muy apegada a mi papá y mi papá era muy apegado a mí y siempre soñé con vivir con ellos siempre soñé con una familia súper grande soñé con estar con mis hermanos soñé con muchas cosas chicas uno de pequeño aunque usted no lo crea uno piensa piensa muchísimo bueno cómo me sentí en ese sitio cómo fue mi experiencia pues les voy a contar al principio mi tía me cuidaba bien lo malo era que en la escuela siempre me hacían bullying siempre me decían de cosas siempre me trataban muy mal mi tía casi nunca 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 iba a la escuela a verificarme a ver si yo estaba bien cuando era este nunca verificaba mis libretas nunca verificaba qué notas tenía nunca se preocupaba por mí nunca me decía te amo nunca me abrazaba e incluso ella tenía un cuartito y en ese cuartito eh ahí ella tenía mi camita y tenía mucha ropa tirada tenía una cuna o sea era un cuarto que no era para un niño entonces yo me pregunto mucha y lo siento y me disculpo con las personas que van a ver este video pero servicios sociales dónde estaba para ese tiempo nunca verificaban si yo estaba bien si me estaban tratando bien cómo yo estaba en la escuela nada de eso nada nada de eso entonces mi cuarto prácticamente pues era un una cajita de zapatos este no tenía puertas siempre yo estaba realenga por ahí descalza me iba por casa el vecino desde por la mañana llegaba por la noche mi tía no se preocupaba por mí ni nada eh me hacían bullying en las escuelas y no es que yo esté hablando mal porque realmente puedo le estoy contando mi experiencia no es algo que me me enorgullece hablarlo con ustedes pero algo que ustedes tienen que escuchar cuando yo iba a la escuela me sentía sola realmente no sentía que tenía una familia no sentía que me amaba no sentía que valía ¿verdad? para ese entonces yo me recuerdo que en casa de mi tía había una quebrada en la parte atrás de la de la casa y siempre siempre me pasaba en esa quebrada jugando Barbie con lo que fuera y siempre me preguntaba ¿por qué? y esto Dios lo sabe llorando ¿por qué no estaba con mi mamá? siempre le pedía a Dios con mucha fe Dios yo quiero vivir con mi mamá y nunca sucedió chicas nunca sucedió ¿por qué no sucedió? porque pues mi mamá ya había formado una familia estaba viendo con los con con sus tres chicos tres varones que son pues hermanos de parte de madre y padre y mi otra hermana pues yo no sabía dónde estaba o sea no sabía prácticamente nada de mi mamá bueno así es esto anyway con el pasar del tiempo ya yo estaba grande llegué a quinto grado yo estuve con mi tía bueno desde kinder estuve primero segundo tercero cuarto hasta quinto grado o sea que yo estuve seis años con ella ok cuando yo llegué a quinto grado que me recuerdo ya yo estaba súper cansada estaba cansada del bullying estaba cansada de que la gente me nombrara muchas cosas me metí en problemas ya estaba cansada de que mi tía no se preocupara por mí no me verificara si estaba bien en la escuela no tenía ese calor de madre así que yo decidí a esa edad caminar y caminar y caminar y irme de ahí hasta que bueno en resúmenes viví con mi padre que hoy en día fue el que me crió nos dio amor nos dio cariño nos decía lo mucho que nos amaba nos visitaba en la escuela a ver si estábamos bien nos protegía tanto que inclusive no nos dejaba parar en el balcón porque si no no súbanse para arriba porque por ahí pasan pasan carros y hay gente que se las puede llevar me sentí tan protegida con mi papá y yo le digo que es mi papá ese es mi padre que ahí fue que yo vi realmente y sentí lo que significaba el amor de familia ok chicas nunca lo había sentido nunca lo había experimentado era algo que por primera vez en la vida lo estaba experimentando que si viví con mi mamá sé que se van a preguntar claro que viví después que tenía como 14 años pero come on chicas le voy a contar un pedacito cuando viví con mi mamá que fue que me escapé estuve varios varios momentos con mi mamá claro que sí porque no le podía mentir estuve con mi mamá pero mi mamá como ya les digo tenía una familia esa familia pues tenía había vivido con su con su pareja actualmente y esa pareja pues tenía a sus hijos y bueno vivimos allá pero saben que chicas me hicieron la vida imposible muy imposible muy imposible fue una vida de cuadritos no la pasé bien y me tuve que ir nuevamente con mi papá mi papá me recogió y viví con él hasta que obviamente conocí a mi pareja que es la persona que tengo ahora entonces llevamos para 17 años no le voy a decir que la hemos vivido de maravilla en pote porque realmente no cuando yo vivía en puerto rico pues no era en el aspecto que pues mi relación no estaba bien chicas pero eh que les puedo decir a veces nos quejamos tanto de nuestros padres quizás ustedes tengan unos padres que los quieran que se preocupen por ustedes pero hay personas que no hay personas que no vivieron con ese amor incondicional eh yo era de esas personas que me lo me lo pedía a diario poder vivir con con mi madre ese era mi anhelo ese era mi sueño tener una familia chicas estoy haciendo estoy aplicando aquí el color el mismo color no estoy cogiendo otro colorcito estoy difuminando y ya luego lo que voy a hacer es que voy a aplicar otro colorcito más oscurito para ir verdad eh aplicando la profundidad de mi cuenca de mi ojo mi cuenca no de mi ojo entonces este siempre siempre soñé con tener una familia eh tener alguien que que me me apoyara me cuidara me dijera mucho que que me amaba eh fueron muchas cosas las que yo pasé en allá cuando vivía con mi tía pero no es como no le guardo rincol a ella 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 falleció perdónenme es que yo no sé ni como hablar pero ella falleció y ya después que yo me fui ella nunca más quiso saber de mi parece que no sé se sintió triste porque yo me fui del lado de ella pero realmente nunca sentí ese amor hacia mi siempre pensé que estorbaba chicas se lo juro siempre pensé que que yo estorbaba en esa casa pero anyway a lo que les vengo yo tengo una familia grande mi familia se compone la mayoría de muchachas que me conocen saben que yo tengo y bueno que yo aprendí de todo porque muchas personas quizás pueden coger como que de excusas como que yo estoy haciendo lo que yo hago por todo lo que yo viví pues mire yo de pequeña como ya les iba contando mi vida no fue fácil chicas yo vi muchas cosas que esto que yo les estoy contando a ustedes es una mínima parte una mínima 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 parte si yo les cuento todo lo que yo viví en mi vida ustedes dirán wow de verdad que te admiro porque a pesar de que pasaste por todo lo que pasaste hoy en día tienes una familia te dedicas a tu familia este pero no fue fácil mis amores no fue fácil este de verdad que no no lo deseo ahora bien tengo mis cinco hijos yo tengo mis cinco hijos y realmente son lo más que amo mis hijos es lo más que yo amo yo vivo por mis hijos y trato de que mis hijos no pasen por lo que yo pase porque ustedes saben que de pequeña usted preguntarse por qué por qué me está pasando esto a mí por qué yo no vivo con mi mamá por qué o sea voy a estar utilizando ahora este delineador que ven aquí este lo consigues con makershop by now en la cajita de información le voy a estar dejando todos los enlaces de los productos que estoy utilizando bueno como les iba diciendo uno se pregunta por qué no tengo mi familia uno extraña a los hermanos extraña a todos mis amores y es algo que que es triste ustedes saben lo que es sentirse que usted llegue de la escuela y ok a la persona le dé lo mismo que usted llegó y ya ya sé así me sentía yo chicas triste todo 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 el tiempo yo siempre soñé con vivir con mi mamá siempre le pedía a papito Dios porque ustedes me ven aquí pero sí yo le pedía mucho a papito Dios que así de chiquita miren miren lo que miren lo que es esto chicas que yo no yo no iba a la iglesia yo no iba a la iglesia era prácticamente yo no iba más que a la escuela y de la escuela allá y ya ese era mi mundo que tú no 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 conozcas de nada o sea y que todos los días tú quieras ¿verdad? pedirle a Dios que tú quieres tener una familia anhelas una familia entonces eso es eso es algo que yo siempre me lo pregunto ¿por qué? mi padre para ese entonces mi padre lo habían metido preso mi familia se se rompió por eso porque a mi papá lo metieron preso así que todos cogieron para allá todos para acá mis hermanas no sé dónde realmente estaban porque yo era súper chiquita yo no sé para dónde mi mamá las envió lo que sí sé es que pues se quedó con mis tres hermanitos uno ya falleció me voy a estar poniendo las pestañas y vuelvo como les iba diciendo no fue una niñez muy fácil así que muchas personas a veces utilizan como que de excusa lo que vivieron cuando pequeño y hacen lo mismo que vivieron lo hacen entonces se vuelve una cadena y yo no yo al contrario yo siempre quise una familia siempre quise volver con mi con mi mamá con mi papá siempre siempre quise que todo lo que yo estaba viviendo fuese un sueño chicas que no fuese verdad que no estuviese pasando que no fuese realidad siempre quise que que todos viviéramos juntos así que lo que hice fue que formé una familia siempre he dicho que todo lo que uno hace aquí todos los sufrimientos que tú pasas pues puede haber una tormenta pero siempre viene la karma mi niñez no fue buena viví muchas cosas que como les digo no les he contado aquí ni se las voy a contar porque pues son cosas delicadas de mi familia y no quiero que este video que llegue pero que no no haga tanto daño no reviva tantas cosas del pasado pero siempre cuando cuento mi historia solamente quiero dejarles saber que no importa por qué situación te hayas pasado que no importa como estés yo sé que hay cosas que duelen que hay cosas que uno no las puede no las puede de verdad procesar pero trate de ser esa mejor versión de usted que cuando la gente miren a mí a veces cuando mi propia familia a veces me dice wow hasta dónde ha llegado a pesar de todo lo que viviste es toda la experiencia que que pasaste cuando pequeña no te derrumbaste sigues hacia adelante tienes tu familia tienes tus hijos tus hijos están bien y eso son cosas que llenan a uno son cosas que que te dicen wow valió la pena wow so y así fue verdad que yo lo tomé de esa manera chica ustedes saben que todos los días usted llegar a un sitio donde prácticamente usted es un fantasma que no le pregunten cómo le fue a la escuela cómo estás sacaste buenas notas tienes tarea es algo bien triste chicas que tú llegues tires el bulto te bañes comas y te vayas por ahí y ya a buscar amor en 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 la carretera no sé te vayas sola hables sola viva sola so es algo que sinceramente no se lo deseo a nadie chica sentirte sola es lo peor y más cuando eres niño eso es algo duro algo fuerte y se los digo porque yo lo viví fue una experiencia muy mala pero saben que no o sea no no me arrepiento de ello porque siempre digo gracias a todo todo lo que yo viví yo comprendí que es algo que que no lo vas a repetir que tú no quieres que tus hijos lo pasen ¿me entienden chicas? y debemos de salir hacia adelante ser esa mejor versión y hacerle entender al mundo que no hay excusas para que tú sigas hacia adelante que no hay excusas para que tú cambies que se puede que se puede y pues eso fue lo que me llevó a echar hacia adelante así que bueno voy a estar utilizando para sellar este polvito que este polvito lo voy a estar echando en esta tapa es de MK de Marie K me encanta muchísimo es un polvo que se queda súper finito y hace que no se te marquen demasiado las líneas de expresión y por eso lo amo mucho así que voy a estar sellando todo lo que vendría siendo el concealer me encanta mucho chicas me encanta con esto sello todo 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 casi toda la mayoría de mis rostros lo hago con la esponjita para sellar el concealer no sé si me veo blanca chicas pero disculpenme es la luz y lo voy a estar sellando aquí todito todito bueno siempre se van a preguntar sé que muchas muchas se lo van a preguntar ay disculpen se cayó el polvo el el concealer sé que muchas se lo van a preguntar porque tengo mucha gente entonces muchas de las personas que escucharon parte de mi historia voy a estar sellando el resto del rostro me preguntan chuli y tienes comunicación con tu mamá tienes comunicación con tu papá y bueno mi respuesta es que sí tengo comunicación con mi mamá yo la perdoné porque realmente uno no sabe chicas para juzgar es fácil siempre juzgamos a la persona siempre estamos señalando y somos humanos nos podemos equivocar obviamente y lo que yo aprendí es perdonar perdonar no importa si fue la persona que se equivocó fuiste tú whatever perdonar mis amores porque uno no puede estar viviendo con ese rencor ese odio o sea no nos hace bien voy a estar utilizando el contorno de Too Faced y voy a estar utilizando este color no nos hace bien y no es bueno vivir con rencor como que con ese odio ¿saben por qué? porque ese odio te va a carcomer y cuando tenemos odio cuando tenemos coraje tratamos de desquitarnos con las personas que amamos y no es ni bueno para ti ni para tu familia para tus hijos es mejor alimentarnos ver perdón y continuar porque así no lastimas a las personas que realmente amas yo como madre mis hijos siempre se pasan conmigo les digo te amo hago tantas cosas con mis hijos creo que la mayoría de lo que yo hago con mis hijos es compartir nos vamos de viaje nos vamos o sea siempre trato de compartir con mis hijos lo más que pueda y siempre le trato de enseñar que lo más importante es la familia que a pesar de lo que pase de las circunstancias que pase siempre tenemos que estar unidos siempre respetarnos como hermanos como todo eso se lo dejo saber chicas entonces si perdone a mi mamá si la perdoné realmente la perdoné de corazón la amo es mi madre no puedo no sé por lo que estaba pasando en ese momento no sé si ella necesitaba ayuda no sé si ella estaba triste por algo realmente no sé no sé ¿verdad? lo que ella pensaba para ese momento o lo que ella pasó cuando pequeña I don't know no sé así que sí la perdoné le hablo realmente le hablo a mi mamá y a mi papá pues ¿qué les puedo decir? mi papá sí cuando voy a Puerto Rico la mayoría pues lo visitaba no es que lo visitaba todo el tiempo mi papá ya es un cuento aparte es bastante un poquito delicadito pero algo que no no les no les puedo contar por aquí porque pues no quiero que que personas revivan eso eso que sucedió con mi papá pero mi papá sí lo perdono es mi padre pero no es que lo llame ni nada todo el tiempo porque realmente no se extraña lo que no se tuvo así que eso me enseñó mi esposo mi esposo siempre me dice lo bueno tuyo que cuando te falte te falten tus padres nunca los vas a nunca vas a sufrir vas a sufrir pero no vas a sufrir como yo porque por lo menos mi esposo vivió con ellos le enseñaron valores le enseñaron respeto lo amaron le dieron cariño todo lo que a mí no me dieron mi esposo lo tuvo así que mi esposo siempre me dice eso velo del lado positivo nunca vas a extrañar lo que no tuviste así que por esa parte yo en lo personal te te envidio porque el día que falten mis padres ese día yo voy a sufrir como no tienes idea y yo dije pues Dios sabe lo que hace voy a sufrir obviamente pero no va a ser algo que devastador ¿me entienden? así que mi papá si le hablo a veces mi prima me llama me dice mira que está aquí le hablo obviamente pero pues así es mi vida chicas voy a estar iluminándome el lagrimar en esta área y ahora voy a iluminar todo mi rostro antes de ello voy a estar utilizando el setting spray me disculpan déjame voy a estar utilizando este setting spray que es de Make a Shop by Now también en la cajita de información les voy a estar dejando la website de ella para que si usted le gusta puede comprar allí pueden ver un sinnúmero de cositas le voy a dejar las dos páginas la de mi amiguita Luxy Luxury y mi amiguita Make a Shop by Now por si le gusta algún producto de aquí puedan comprarla y bueno mis amores eso es todo lo que les quería contar realmente es algo que que siempre 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 les dejo saber a mis chicas que no se rindan que no hay nada imposible mis amores que no importa la tempestad que usted pasó la tormenta whatever siempre debemos levantar nuestro mire nuestra mejilla y continuar verdad ay que rico huele este este iluminador huele a perfume bien rico así que bueno esa es mi historia chicas y como les digo falta bastante de contar pero es lo más lo más que a mí en lo personal me marcó de pequeña no tener esa familia así que eso es lo que yo les cuento so algo bien importante que les quiero recalcar es que mi esposo es lo más valioso que yo tengo ¿por qué? porque en el momento que yo estaba pasando por todo eso él vino yo lo conocí vino a mí nos conocimos nos enamoramos este es lo que yo tengo un regalo que Dios me dio por todo lo que este video y bueno no es perfecto pero me trata súper 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 bien me llena de amor que es lo más importante que eso eso es indiscutible voy a estar utilizando un labial note en esta ocasión voy a estar utilizando el mío y lo voy a estar aplicando aquí me encanta este labial voy a ver si lo vuelvo a traer pero es bien pigmentado es bien hermoso este color y bueno mis chicas como les iba diciendo esa es parte de mi historia ahora bien siempre tendré a mi familia de frente siempre le doy amor siempre estaré para ellas nunca dejo a mis hijos con nadie jamás mis hijos los cuido yo siempre le pregunto cómo están cómo pasaron el día cómo se sienten siempre le pregunto si en la escuela los molestan cómo les da la escuela siempre siempre esa pregunta ¿por qué esa pregunta? porque en la escuela a mí me hacían bullying me molestaban siempre me tenía que defender yo y no quiero que ellos pasen por nada de lo que yo viví nada 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 y bueno así quedó este maquillaje chicas me voy a poner la gorrita pero bueno chicas así fue que quedó este maquillaje espero que les guste estas historias si a usted le gusta si a usted cree que le gustó que le entretuvo comentenme aquí y sugiérame mis amores en qué se debe mejorar que no si usted quiere enviar su historia todo lo que usted ha pasado usted lo puede enviar a través de mi email que lo puede estar dejando en la cajita de información ahí van a estar todas mis redes sociales y recuerden mis amores que nada de lo que hayas pasado sea excusa para tu continuar y hacer la diferencia yo tomé la decisión de hacer la diferencia yo tomé la decisión de que mis hijos no pasaran por lo que yo viví tomé esa ese proceso eso eso que yo estuve pasando lo tomé como algo que no quería repetir y a veces las situaciones que pasamos pueden ser más porque lo que yo viví no es tan grave hay más casos graves chicas que a veces no podemos buscar a la persona porque son casos demasiado 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 complicados el mío yo aprendí muchísimo muchísimo de lo negativo saqué lo positivo saqué lo positivo de que nunca me faltó comida nunca me faltó un techo si me faltaban amor cariño atención pero de eso siempre dije hay personas que quizás no tienen un plato de comida hay personas que quizás no tienen donde vivir hay personas que quizás hayan pasado cosas peores entonces de eso pues yo tomo lo positivo si usted le gusta el video dedito arriba no olviden suscribirse mis corazones me ayudan a suscribirse también me ayudan a comentar aquí me encanta interactuar con ustedes y sin nada más que decir nos vemos el próximo miércoles porque tengo otra historia que contarles ok si les gusta dedito arriba comentenme aquí si les gustó si no les gustó qué piensan o con mucho respeto mis amores si no les gustó aquí escríbanme por qué y qué quieren que mejore en esta sección así que sin nada más que decir nos vemos bye